Entonces, tenemos a Mozoc, tenemos Coapiáxla, donde al arco de seguridad llegan a rescatar a dos delincuentes. Y la semana pasada, la terrible historia de Cañada, Morelos, donde 14 policías permanecen retenidos por los pobladores durante prácticamente 15 horas. Sobre este tema, el secretario de gobierno, Fernando Manzanilla, reconoció que hay un incremento en los indicadores de inseguridad en la región de Cañada, Morelos, donde justamente ocurrió esta historia de pobladores que retienen a la policía y destrozan patrullas e instalaciones policíacas. Aseguró que Cañada presenta diversos factores que complican su gobernabilidad, como lo fue el proceso electoral extraordinario y la relación que los pobladores hoy mantienen con bandas criminales de la región. Es una zona también aquejada por un involucramiento importante del crimen y del crimen organizado, y todo eso ha ido generando una serie de problemáticas. Estaremos valorando si hay acciones que tomar. Mientras tanto, vigilaremos que las cosas procedan, digamos, en su día a día de manera normal. Por cierto, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que los trabajos de investigación contra la delincuencia están dando resultados gracias a la coordinación que se tiene con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Explicó que gracias a estos trabajos ya se tienen identificados a los líderes de grupos delictivos, entre ellos dedicados al robo a trenes y a camiones de carga, y que pronto van a ser detenidos. El mandatario también informó que hay operativos conjuntos con las autoridades de Veracruz para blindar la zona limítrofe entre ambas entidades. Además dijo que próximamente van a colocar retenes para vigilar el paso de vehículos y transporte de carga. Y a partir del próximo jueves, espero podrán ser inmediatamente después del jueves, de los limítrofe con Tlaxcala y después con Hidalgo, y vamos a ver si es con Estado de México, con Distrito Federal, con Guerrero y con Morelos. Eso es para blindar el Estado. Costeados por 50% cada Estado, para poder estar examinando, revisando todo el paso. Gracias.